Estamos juntos para brindarle apoyo a nuestro gran amigo y actor Roberto Leverman. Roberto está luchando contra un cáncer, lucha de la cual sabemos va a salir triunfante. Pero es en este momento en el que nuestra ayuda, nuestra generosidad, podría hacer de esa lucha algo un poco más fácil. Robertito, mi queridísimo Rorro, adelante es para allá. A veces en la vida que uno no tiene otra opción más que echar para adelante, esta es una de esas, te lo digo por experiencia, tú lo sabes. Entonces, allí vamos a estar todos tus amigos para apoyarte en todo momento. Es un momento difícil, pero tú puedes superarlo. Mi querido Roberto, tu amigo Raúl Izaguirre, Luigi Dorado, sabemos que estás pasando por un momento difícil. Pero quiero que sepas que estamos contigo de corazón. Estamos apoyando con todas, con todas nuestras fuerzas. Estamos seguros que vas a salir adelante. Roberto, energía, positivismo, fe y sobre todo valentía. Que este sea el mejor personaje de tu vida. Lo vas a ganar. Roberto, te deseo todo lo mejor del mundo. Que tengas buena salud y recuerda que tus amigos están contigo. Quiero que sepas que estoy contigo ahora, mañana y siempre en cualquier situación y en cualquier momento de la vida que llegues a necesitar. Te necesitamos pronto, te queremos pronto, te queremos ver muy pronto ya acá. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer y muchas cosas por delante. Te adoro con todo mi corazón y espero que muy, muy, muy pronto podamos volver a estar juntos y a trabajar nuevamente. Sabes que se te quiere mucho, estoy con mucha gente aquí que tiene muchísimos buenos deseos para ti, eso se contagia, espero que te llegue, te queremos mucho y ánimo, arriba y adelante, que todo está bien y con toda esta energía que te estamos mandando, vas a estar peor que nuevo, compadre. Te mando un beso. Roberto es un ser excepcional y es un amigo incondicional y merece que todos, todos lo apoyen y le den todo lo que está a su alcance para ayudarlo para que se recupere bien pronto. Una de las maneras en las que podemos apoyar a Roberto es haciendo un depósito de cualquier cantidad a su cuenta bancaria que es la 1010-227-384-514 de Banco Huacovia a nombre de Roberto Rodríguez. Apoyemos también a nuestro amigo participando en el evento que se va a realizar este jueves 26 de agosto. Empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 2 de la mañana en Quimbaracumbara y este lugar está ubicado en el 1465 de Southwest en la 8 calles Suite 106 y 107. La entrada para el evento costará $20 dólares, el cual será depositado un 100% en la cuenta bancaria de Roberto Leberman. Recuerda, la programación empieza a las 8 de la noche y el boleto se puede comprar en la puerta. Para más información u otra forma de ayuda, contáctenos a través del email rolleberman.gmail.com Estamos todos unidos por la salud de nuestro amigo Roberto Leberman. Amigo, no estás solo, estamos todos contigo. Te mando un abrazo, salud perfecta, cuerpo perfecto, mente perfecta. Ese eres tú. Roberto, mi hermanito, te quiero mucho, compadre. Muchísimo, de verdad. Desde el primer momento que te conocí me di cuenta que eres un excelente ser humano. Y el tiempo me ayudó a darme cuenta que era cierta. Eres un excelente ser humano, brother. Te quiero mucho, de verdad. Cuide eso. Un abrazo. Ahí nos estamos viendo, ahí nos estamos viendo. Mi Robert, hermanazo, ¿qué te puedo decir? Estoy contigo de corazón. Sabes que te apoyo, güey, que estoy detrás de ti, que vamos a salir de esta, que eres una persona luchadora, emprendedora. Que ninguna cosa te va a quedar a ti grande, güey. Te admiro de corazón. Te mando un súper abrazo. Yo sé que hasta salimos. Un besote y un abrazo, de verdad. Arriba. Hola, Roberto. Yo también estoy contigo. Recuerda que papá Dios no nos pone en prueba que no podamos vencer. Robertito, tanto mi familia como yo te mandamos un fuerte abrazo. Nuestras oraciones y nuestro apoyo incondicional. Estamos seguros que vas a sobrepasar esto. Y bueno, esperamos verte muy pronto para que nos sigas haciendo reír. ¿Ok? Hola, hermoso. Es para dejarte saber que todos estamos unidos aquí con mucho positivismo y muchas oraciones para ti. Te deseo lo mejor y aquí estamos. Cuentas con nosotros 100%. Mi querido Robert, esta vida es para los grandes luchadores y me consta que tú eres uno de ellos. De verdad, mi hermano, yo sé que tú puedes. Usdavi, mi hermano del alma, te está hablando pues aquí, Usdaili, uno de tus brothers. Y sabes que te llevo siempre mi corazón. Así que te quiero ver como siempre, sonriente, con esa sonrisa que no la tiene nadie, cabrón. Y te veo luego. Claro que sí. Y yo apoyo tu causa. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Amigos, les está hablando Roberto Leberman. Y antes que nada, les quiero agradecer por el apoyo y por su asistencia al evento que se va a organizar, que se está organizando y se presentará próximamente para todos ustedes. Dios les bendiga y espero contar con su presencia y poder yo también estar presente con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte y que Dios les dé de vuelta todo lo que están haciendo por mí. Muchas gracias. Todos por una misma causa. La salud de nuestro amigo Roberto. La salud de nuestro amigo Roberto.